ah no ah 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 bueno hermano y usted den diga que donde que el reloj por acá la torre del reloj mi hermano la torre que bota aquí al fondo fondo por ahí aquí en estos fondos a mano izquierda si suelte el lado grande ¿Ese bolsito se parece es mío? No, ese bolsito es mío ¿Eso es tuyo? No, igualito es mío ¿Cuándo compraste todo ese bolsito? Papi, esto lo compré, tengo un rato con él Vamos, papi, papi ¿Qué tal? Viene a preguntarnos por una dirección y se me va a llamar No, papi ¿Qué es? ¿Cómo bien papi, oíste? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡¿Qué es esto? ¿Alguien? ¡Adiós! ¿Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós! ¡¿Y no le daré? ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Ey, va a llamar la película! ¿Han? 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 ¡Oh, mamá! ¡ zawsze, 특별 giving más pensada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no 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 look at the top of his head look at his lips I don't want to talk about it I don't want to talk about it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!